Hola mis amigos, buenos días aquí de México saludándolos las 10 y media de la mañana Les comento que salí el 4 de octubre de Tijuana, México Llegamos el día 6, nos encontramos aquí en Sony descargando Bueno, tenemos varios por descargar, verdad Quiero mandar saludos también a unos amigos A mi amigo Mireles de Monterrey Nuevo León A todos mis suscriptores de Youtube A todos mis amigos de Facebook Y mostrarles aquí lo que es mi recámara Acá está Punky Hola Punky, buenos días Punky Mi mascota que nunca dejo Pues este es mi camarote Traigo mi despensa ahí Traigo la secadora Acá Vamos a ver Traigo mis películas DVD Mi cafetera Mi televisión Y tengo mi escritorio La oficina Que es acá Mi computadora Mi laptop Y Tengo mi refri que está acá abajo Este es el equipo Acá afuera estamos en Este otro compañero Mariachi Al lado mío está otro mariachi Y un servidor que todavía no se hace mariachi Agua Híjole Entonces Pues Les comento que Todavía no descargamos Nos encontramos En México Pues un saludo a mi amigo Humberto Mireles De Mero Nuevo León Que cuando esté por allá Vamos al cabrito La vez pasada estuve por allá Pero Nos quedamos de ver Y desgraciadamente Ya ven aquí Castores Vámonos de viaje A cargar Pero en fin Ahí arriba tengo mi despensa Bueno amigos Bendiciones para todos Acuérdense de que Ahorita No he podido contestarles A todas sus preguntas A todos sus comentarios Pero Ya mero lo haremos ¿Verdad? Bueno Bendiciones para todos Amigos Sergio Méndez De aquí El Play de Rosarito Adiós